La música romántica, la que realmente puede perdurar para siempre, entre comillas, medio se olvida, don Pedro, pero usted cree que... Pues medio, medio se olvida, Luis, pero nunca se va a olvidar. Para una buena película se ocupa un tema de amor, se ocupa un buen escritor y se ocupa un buen director, y eso es todo, y es una película que dura para toda la vida. Por ejemplo, hay personas que hablan a señas, ¿tienen también a decir placaso con las sellas o no? No, pero yo tengo un compadre que sí, que no hablaba inglés, y cuando pasaba el mayordomo, le decía, ¡ey! El otro le decía, ¿qué? Entonces ya le decía... Ah, caray. ¿Qué querías decir? Que quería el baño. Ah, quería el baño. Pues se quería quitar el pantalón y, en fin, no hablaba. Sí, sí, sí. Es igual como cuando yo iba a la high school, que le decía a la muchacha, Ah, caray. Él también quería ir al baño, pero... A otra cosa, ¿no? La verdad es grato, don Pedro, el poder escuchar música, no necesariamente del recuerdo, música que perdura toda la vida. No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúgate en mis brazos y cacheados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú bien sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Eso Amor sin palabras A mí se me jura que yo había oído Había oído esa voz antes Sí, sí, sí. Los CMS aquí en el podcast Los famosos don Pedro desde los dos de Sintas Acuario ¿Cómo? Los CMS CMS Sí. Es como un placazo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tienen también, por ejemplo, hay personas que hablan a seña Ya, ¿tienen también el placazo con las sellas o no? ¿Cómo es lo de lombia, don Pedro? ¿Lo de lombia? Sí. No, pero yo tengo un compadre que sí Que no hablaba inglés Y cuando pasaba el mayordomo Sí. Le decía, hey El otro le decía, ¿qué? Entonces ya le decía Ah, caray ¿Qué quería decir? Que quería el baño Ah, quería el baño Que quería quitar el pantalón Y por fin Como no hablaba Sí, sí, sí Es igual como cuando yo iba a la high school Que le decía a la muchacha Ah, caray Él también quería ir al baño Pero A otra cosa, ¿no? La verdad es grato, don Pedro El poder escuchar música No necesariamente del recuerdo Música que perdura toda la vida Bueno, te digo que ahorita Cuando lo oí cantar Dije yo, eso lo he oído yo Mucho tiempo antes ¿Desde cuándo tienes grabada esa canción? Esta canción es originaria De Los Caminantes Del señor Agustín Ramírez Que en paz descanse Yo entré a la agrupación En el 2019 Con Agustín Cuando él enfermó Que empezó a tener problemas de salud Sí Fue cuando empezó el reemplazo Qué bien, pues está Está igualita Te vas a dar cuenta Que estaba yendo Los Caminantes Es el detalle, ¿no? Que las personas pueden ir A un evento de los CMS Sí Y pueden de alguna manera A otra Transportarse A esos bellos tiempos A esos tiempos Sí, sí, sí Chulada Obviamente Algo que me llamó mucho la atención Es de que Pues están De alguna forma u otra También proponiendo temas nuevos No obviamente al estilo Para que la gente Pueda seguir disfrutando De este Estilo de Los Caminantes Ahora con los CMS Exactamente Mira, estamos haciendo Nuestros nuevos temas Estamos tratando De tener un perfil diferente Claro, con el mismo estilo Con la misma esencia Ya que mis compañeros Todos Nosotros tres Nosotros tres Jesús, Salvador y un servidor Pertenecimos a la agrupación Original de Los Caminantes Del señor Agustín Ramírez Y este Y Salvador Pues que ya tiene Que tuvo Tres décadas Treinta años Trabajando con el señor Agustín Ramírez Pues creo que todos Tenemos esa esencia Y es algo que no queremos Dejar de perder Sí ¿Qué es lo que más Puedes comparar En este caso Que están haciendo Estos eventos Recientes A los eventos De hace treinta años Antes Se hacían Eventos masivos Me tocó estar Por cierto En el Zócalo De la Ciudad de México Ante Ciento Diez mil personas Yo casi acababa De entrar con los caminantes Eso fue en el Noventa y Noventa y tres Si no me equivoco Y pues ahora Sí hay eventos así Pero no tan Grandes como antes Y yo creo que Yo creo que poco a poco Se va a volver a dar eso Eventos Así de esa De esa categoría De esa Mactitud de gente Y esperemos Y gracias a Dios La gente Pues no queremos Perder el sello Queremos seguir Con esa esencia Porque pues Es una música Muy bonita Es un legado Que dejara Agustín Ramírez Que queremos seguir Con eso Hay mucha distracción Don Pedro En este día En estos tiempos Más bien Pues salen los Correros tumbados Y los correros bélicos Y los correros no sé qué Entonces de repente La música romántica La que realmente Puede perdurar Para siempre Entre comillas Medio se olvida Don Pedro Pero usted Pues medio Medio se olvida Luis Pero nunca se va a olvidar Porque la música romántica Es para toda la vida Lo que estás hablando De los nuevos ritmos Y todo Esas son Oleadas musicales Que mira Antes Antes cuando Cuando alguien Quería cambiar de ritmo No era No eran los grupos Los que lo cambiaban Hacían su junta Los promotores Y decían Ahora vamos a lanzar esto Y se ponían de acuerdo Y hacían el lanzamiento Entonces hacían De repente Se ponían de acuerdo Ellos Todos los que tenían Controlado Todo el público Y sacaban un ritmo Y ese ritmo Ya era Ya era el lanzamiento Sí Mire Creo yo que Debe de haber paciencia Tal cual menciona Perdón Se me fue Y es que soy Arturo Estás con la esperanza Que vengan esos tiempos De eventos masivos ¿No? Y crees que realmente Puedan regresar Esos tiempos Yo me imagino Que con temas buenos Luis Con buenos temas Interpretando Como la experiencia Que ellos tienen Yo creo que todo es posible Todo es posible Lo romántico Mira Luis Para una buena película Se ocupa Se ocupa Un tema de amor Se ocupa Un buen escritor Y se ocupa Y se ocupa Un buen director Y eso es todo Y es una película Que dura para toda la vida Ya Y las olas musicales A ver dime ¿Cuánto tiempo duró La zambada? La zambada La zambada se llamaba ¿No? Sí ¿Cuánto duró? Un ratillo nomás ¿No? Dos, tres años Dos, tres años Lo que duró más Fue la quebradita Pero siguen siendo Olas musicales No es lo mismo Que a la gente Le gusta escuchar Mira Yo cuando conocí a David Yo creía que era bien ranchero Y eso es lo que le gusta a David ¿Lo romántico? De repente De repente Se queda oyendo La música romántica Y yo esperando Que esté oyendo rancheros Y corridos Y todo No, está oyendo allá A los caminantes A los fredys Y Pura buena música Sí, sí Pura buena música Pura lumbre ¿No, David? Exacto Señor David Compra boletos Para donde van a usar los CMS